¡Suscríbete al canal! ¡No me apagajó! ¡No, no, no, el pututo! ¡Agárralo! ¿Son esos de su carro? Sí, en la patrulla Seguí a uno Un otro Subanse al carro, güey Los dejé bien heridos esos, eh Llegale, llegale, su mano No, 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 no Sí, hay otro carro, ahí está No, 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 no Llegale, llegale 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 El enemigo está bajo Llegale Llegale Queda uno, el de la piedra Te ha tocado wey Llegó uno de la moto Muerto Ya se ha murió, se ha murió Se ha murió, se ha murió 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 ¿Y un pe? ¡Y un pe! ¡No te casco, güey! ¡Me vas a matar! ¡No! ¡What the fuck?! ¡Y un pe! ¡Y un pe! ¡Y un pe! La otra bodega, la otra bodega, la enfrente. Está aquí detrás. Igual. A ver chicas de chicas de gachito. No veo mi invitación en el H1. ¿Por qué no veo mi invitación en el H1? ¿Sin casco? ¿Qué? ¿Qué no veo mi inventario? ¿Me inventaré qué? ¿Me inventaré qué? ¿Me inventaré el despito? ¿Le regalas? ¿Le regalas el de este? ¿Cuál te echo? ¿El gris? Ah, ok, ok. ¡Ah, gente atrás, gente atrás, gente atrás! ¡Mamá! No, fíjate. Ahí está, estoy saliendo con todo el cuerpo. No, voy a arreplar el chelito. No, voy a arreplar el chelito. No... ...te voy... No, Diosito. Diosito, por favor. Diosito. Pendejo, para acá disparé. No, no, no. Atrás de la puerta, wey. Atrás de la puerta. No, para que la abre. Atrás de la puerta, atrás de la puerta. Así no, pendejo. No, 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 no. ¿Con qué quieres que lo mate, pendejo? Con la mente. Cuidado a matanillas, güey, era fácil. Let's go, bitch. Let's go, bitch. Let's go, you fucking noob, bitch. You fucking noob. You fucking suck, noob. You fucking suck, fucking Korean noob. Motherfucker, nigga, bitch. O sea, que sando... Tal ni mal, you fucking suck, noob. Tal ni mal, tal ni mal. Bum, 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 bum. Hey, Korean. Bum, 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 bum. Bum, bum, shakalaka, shakalaka, bum, bum. Shakalaka, shakalaka, shakalaka.